Recientemente cumplió años, Melanie, y pasaron bastantes cositas en la fiesta, no sé si tú me tienes información. Ay, mi amor, es que ya yo te voy a contar todo lo que pasó en esa fiesta, porque él hizo doble celebración. Celebró el cumpleaños y celebró el lanzamiento del podcast La Nave, pero no todo fue bochinche, no todo fue divertido. Pasó una pelea, mi querido Willy, yo no sé si tú investigaste y tienes el video de la pelea, pero esa pelea, mi amor, está caliente y yo quiero que tú la pongas para que todo el mundo la vea. Bueno, le digo aquí a mi querido director entonces que nos ponga ese videíto de la pelea, para ver qué fue lo que pasó en esa fiesta, quiénes entraron a golpes, cómo terminó la cosa. Ahí lo estamos viendo, ahí estamos viendo parte del equipo de seguridad, el equipo de Marco, vemos a Johanna Vargas. No, pero mira que Beta en un momento se ríe un poquito. Marco dio unas declaraciones sobre esa pelea, mira, ahí está Belardo, hay muchos influencers como tratando de separar a Beta de un seguridad, porque la cosa fue con un seguridad de la discoteca, allí ese video está súper viral. Mira, yo te voy a decir algo, niña, Beta podrá estar muy papeado y tener un cuerpazo y lo que sea. Mi amor, pero el tamaño para cuándo. Pero eso te iba a decir, es del tamaño mío, es del tamaño mío, eso quiere decir que contra esa seguridad no tiene mucho chance. Que está bien alto, pero Marco dio unas declaraciones, tú tienes por ahí el video para ver qué es lo que dice Marco sobre la pelea. Claro que sí, vamos a darle play entonces a ese video. Pasé un momento hermoso ayer junto a mis amigos, ustedes, pero ya andaba un video rodando de una golpiza. Yo lloré, ese video es falso. Nosotros estaban creando contenido para grabar que supuestamente sacaba Johanna a la discoteca. ¿En qué cabeza cae? Que en mi cumpleaños van a sacar Johanna. Es falso. Al final del video Beta se ríe, se está riendo. Transcurre el presidio político, todavía existe en Cuba presos políticos, pero nos enfocamos en estos primeros años de la dictadura castrista, desde el 59 hasta el 89, 90, que salió un sustento preso en el 89. Más que todo es querer demostrar el espíritu de estos plantados y todo lo que ocurría en estas cárceles. La idea no era hacer un documental, sino dejar una constancia de los crímenes, de los atropellos a los derechos humanos que aparecieron estos hombres y de cómo ellos se enfrentaron con hidalguía a sus torturadores, al castrismo. Y un poco sacar a la luz, sacar a la luz estos hechos que durante tantos años habían mantenido sepultado la dictadura y no querían que se enteraran. Pues todavía de estos presos quedan muchos en el exilio y nos basamos en entrevistas, investigamos bien sobre esto para hacer un guión. Y no queríamos contar la historia como un documental, sino contar qué pasó en esos años, qué sucedió en esos años y cómo una dictadura por imponer una utopía a raza con todo un pueblo sin importarle los derechos humanos. ¿Tú decidiste empezar la carrera musical, digamos, ya? Sí, madurito. Madurito, vamos a decirlo así. Sí, sí, primero estuve con la ingeniería y bueno, nunca dejé la ingeniería y ahora estoy más dedicado a la música. ¿Pero siempre tuviste ese gusanito? Sí, definitivamente. ¿Y cantabas en la casa con amigos? En corales, sí, en grupos, claro que sí. ¿Y qué te motiva entonces a tomar la decisión de emprender la carrera musical? Vamos a decirlo en serio. Mira, siempre tenía ese gusanito y mi mamá siempre me aupaba y me decía, Eleazar, tú tienes que hacer algo, ese don que te dio Dios, tienes que utilizarlo de alguna manera. Y bueno, y lo hemos estado utilizando y hemos hecho bastantes, digamos, obras sociales con este don que me ha dado Dios. Dios, exactamente, porque los talentos vienen de Dios. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!